Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta mañana y, por supuesto, agradecer la invitación a los responsables de Pajarillos Educa en el hecho de poder mantener este encuentro, esta reunión. Yo lo primero que tengo que decir es que venimos trabajando con Pajarillos Educa desde la Junta de Castilla y León en los meses pasados y en estas últimas semanas hemos, bueno, pues impulsado a través de los representantes de dicha asociación y la Junta de Castilla y León las acciones que queremos ir implementando en este proyecto tan importante. Un proyecto del cual yo lo primero que tengo que decir es que tengo que agradecer que haya personas como Javier, como Bertoni, como el resto de responsables de Pajarillos Educa por su implicación, por una implicación social, por una implicación con la convivencia y con una implicación llena de sensibilidad y solidaridad aquí en este barrio, en Pajarillos, pero que la bondad de este proyecto va a permitir que lo podamos exportar y así se está haciendo ya a través de la propia asociación al resto del territorio de la comunidad autónoma y en los distintos sectores. Por eso él señalaba que nos habíamos reunido hoy con distintas consejerías porque los vértices, las perspectivas de este proyecto pues nos hablan lógicamente de la educación, como no puede ser de otra manera, nos hablan de la inserción, nos habla también de todos los aspectos. Fíjense que estamos aquí en el 29 de octubre en una parte que ya se ha rehabilitado a través del Aru correspondiente y otra parte que está por rehabilitarse y que son expresión también de que las medidas urbanísticas, las medidas medioambientales afectan a la convivencia. También, como no, teniendo muy presente un hecho fundamental como es la mujer, el papel de la mujer en la sociedad, el papel de las niñas en estos barrios y en esta situación. Por tanto, estamos hablando de un proyecto que es integral desde el punto de vista de los distintos ámbitos sectoriales y hablamos de un proyecto que tiene una clara vocación exportable a lo largo y ancho de la comunidad. La Junta de Castilla y León, el gobierno de Alfonso Fernández de Mañueco, va a seguir trabajando con Pajarillos Educa porque este proyecto es un proyecto aparte de sensible, visible y a mí me parece que eso es fundamental en estos tiempos y sobre todo en zonas urbanas tan complicadas, tan difíciles como la que en estos momentos nos encontramos tanto ustedes como nosotros.